Toda tu música favorita la escuchas con DJ Gatwin Mix No, no me digas que no te encantó Y no, que te duele una pata Y si te crees que tú vas a parar en mi hora de estar Vente a bailar mi amor con el sabor a esta gira, gira, gira Gira, 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 mira el horizonte Gira, 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 gira Baila derecho y hasta el fondo Vete, estirando la pata Y si te crees que tú vas a parar en mi hora de estar Vente a bailar mi amor con el sabor a esta gira, 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 gira Música Miren como anda el muñeco bailando, miren como anda el muñeco gozando El muñequito le dice la gente, a un pobre joven chaparro y decente Se pone traje, corbata y sombrero, usa zapatos con suela de acero Para bailar con su novia querida, la buena cumbia, guaracho y bolero Muñequito, muñequito de mi vida, así le dice a su novia querida No te aborazes, no me beses ni me abraces, que todo tiene su límite en la vida Música ¿Cómo que quién es? Ya sabes, hasta Bachini, Mapotrillo Guerrero, hasta Jalisco Vamos con la corriente No existe otro DJ Edwin Mix Música 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 Este es la cumbia del changuito, que se baila suavecito Esta es la cumbia del changuito, que se goza sabrosito Esta es la cumbia del changuito, que se baila suavecito Esta es la cumbia del changuito, que se goza sabrosito Música Cuando cruzaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena Fuera del más invasiva y la pedí su mano, y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses, sin ninguna novedad Cuando se activa de los trece, se enfermo de gravedad Música Tuvimos un sirenito, justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Una mañana los soldados tiburones, me condujeron a la corte de Metuno Se me acusaba que en un viernes de dolores, a la sirena me comía del desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena, y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito, justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Música 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 Ya me voy de la ciudad, ya me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Música Porque ya no puedo más, porque ya no puedo más Vivir así como vivo Música Al fin ya me convencí, al fin ya me convencí De lo linda que es el campo Música Música Porque allí puedo vivir Porque allí puedo vivir Con la que yo quiero tanto Música Música Ah, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ah, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Música Tomando ron con Coca-Cola Me dicen papá y mamá Me dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Me dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Tomando ron con Coca-Cola Me dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Me dicen papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Música 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 Música